Mamá, llamé a papá, me contestó una señora, así, te vas, mi amor, te vas, ¿qué pasó? Te vas, te voy a desaparecer, esta ya ahora regresa, dice hola y tu papá, ya lo luego veré, así que ahora a la cama, bueno, ahora me cuento. Ay, tengo mucho sueño, aún me coma ahí, aboy, apagaré las luces, buenas noches.